Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Buenas tardes, estimados estudiantes de primero y segundo grado de educación secundaria. Mis saludos también para sus familiares. Es muy grato encontrarnos en el programa radial Aprendo en Casa. Soy Erika y junto a Fanny te acompañaremos en este espacio de aprendizaje. Buenos días a todos y todas, estimados estudiantes. Recuerden que nos estamos preparando para ser promotores del bienestar emocional. ¡Claro que sí! ¿Todos preparados? ¿Saben cuál será el reto del día de hoy? El reto es explicar cómo los yachachiqui y meteorólogos aportan en el pronóstico del tiempo atmosférico. ¿Cómo crees que lo lograremos? Las actividades que realizaremos serán las siguientes. Primero, plantearemos posibles explicaciones en relación a una pregunta. Segundo, elaboraremos un plan para la búsqueda de información. Tercero, comprenderemos la información para elaborar un listado de ideas. Cuarto, elaboraremos gráficos que representen las conclusiones del aporte de los yachachiqui y los meteorólogos en el pronóstico del tiempo atmosférico. Hoy he sentido mucho frío, más que los otros días de la semana. Sí, Erika, yo también he sentido frío hoy. ¿Qué dicen nuestros estudiantes? ¿Cómo está el tiempo en donde se encuentran? Recuerdo que nuestros estudiantes en Cusco nos contaron sobre los yachachiqui. Ellos pronosticaban el tiempo. ¿Los llamamos? Sí, llamaremos a uno de ellos. Buen día, Tito. ¿Cómo estás? Bien. Qué gusto escucharte, Fanny. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Estamos aquí con Erika y nuestros estudiantes de primer y segundo grado de secundaria y queríamos saber, ¿cómo será el tiempo mañana? Y recordamos que tu abuelo sabía cómo pronosticar el tiempo. Sí, mi abuelo es un yachachiqui, conocedor y portador de conocimientos astrales del pronóstico del tiempo y clima. Es muy observador, mide y registra la temperatura, la humedad, las precipitaciones y otros factores del clima. Ahora, él hace ese trabajo todos los días del año para pronosticar el tiempo. Mi abuelo está a cargo de la Central Meteorológica Convencional del CENAMI en mi comunidad. Bien. Tu abuelo ha desarrollado muchas habilidades científicas. Y, ¿tu abuelo trabaja con los meteorólogos? Llamaré a mi abuelo para que les cuente. Buenos días. Les contaré que tenemos un trabajo conjunto con los meteorólogos. En nuestro primer encuentro, en el mes de agosto, mes mágico Huatacayari, hace algunos años. Realizamos el agradecimiento a la Madre Tierra mediante una ofrenda. Luego observamos las estrellas, las pléyadas, que nos indican el adelanto o retraso de la siembra. También observamos nubes, animales, plantas, toda la naturaleza. Realizamos un pronóstico del tiempo atmosférico juntos. Claro. Ese encuentro ha permitido la construcción de un proceso de diálogo, intercambio de información, transferencia de conocimiento y elaboración del pronóstico mixto. Muy interesante. Gracias por compartir. Nos despide de Tito. Gracias. Cuídense y no olviden observar, registrar y analizar los datos para pronosticar el tiempo. Muy interesante la labor del abuelo de Tito. Le ha permitido desarrollar habilidades científicas y pronosticar el tiempo atmosférico. Pero me quedé pensando. ¿Cómo los yachachic y los meteorólogos aportan en el pronóstico del tiempo atmosférico? Fanny. Nuestros estudiantes han estado muy atentos y creo que también quieren conocer la respuesta a la interrogante. Muy bien. Ahora plantearemos posibles respuestas en relación a la pregunta. Para ello puedes dialogar con tu familiar. Empecemos. ¿Dialogaron? Ahora escriban su posible respuesta en su cuaderno de apuntes. ¿Terminaron? Sí. Muy bien. Ahora es el momento de buscar información para elaborar las respuestas. ¿Cómo lo podríamos hacer? Para buscar información será necesario elaborar un plan que nos permita orientar la búsqueda. Para ello, tiene que tener claro qué buscas. ¿Dónde lo buscarás? ¿Cómo se organizarán para la búsqueda? ¿Cómo registraremos la información? Recuerden que las fuentes consultadas, como libros, revistas, enciclopedias y publicaciones, entre otras, deben ser confiables y válidas. Es decir, deben ser producidas por un autor o comunidad académica conocida. En esta oportunidad, nosotras les brindaremos la información que les ayudará a elaborar su respuesta. Así es. A partir de lo que van a escuchar, ustedes pueden identificar y anotarán palabras claves e ideas principales en su cuaderno de apuntes. ¿Lo tienen a la mano? Ahora, atentos, vamos a empezar. Fanny, el yachachic hablaba del tiempo. ¿Qué es el tiempo atmosférico? ¿En qué se diferencia del tiempo que se mide con el reloj? ¿El tiempo es lo mismo que el clima? Erika, qué interesante tus preguntas. Hablamos del tiempo atmosférico. ¿Qué es el estado de la atmósfera en un lugar o momento determinado? Describe cómo se comporta la atmósfera en semanas o días y muchas veces se confunde con el clima, que es un promedio del estado de la atmósfera generalmente registrado en escalas mayores. 30 años o más. Por lo tanto, el clima se refiere a periodos estacionales y más largos, hasta siglos y aún milenios. Por ejemplo, clima es lo que esperamos, como un verano caluroso, y tiempo es lo que se tiene, como un día caluroso con tormentas eléctricas. La meteorología estudia el tiempo atmosférico a través de la observación, registro y análisis de elementos que indica. Cuán caliente o frío está el aire, nos referimos a la temperatura. El contenido de vapor de agua en el aire, que está a punto de cambiar de estado. La humedad relativa. La presencia, ausencia o cantidad de lluvia, nieve, granizo. Son las formas de precipitación. Y finalmente, la fuerza que ejerce el aire sobre el suelo. La presión atmosférica. La meteorología se fundamenta en la física, matemática y química. Lo realiza un meteorólogo, quien es la persona que pronostica el tiempo atmosférico. Fanny, ¿y sabes qué es el pronóstico del tiempo atmosférico? Sí, es la previsión o estimación del estado de la atmósfera en un lugar y fecha determinada. Son aproximaciones. En general, brinda información y alertas sobre el estado del tiempo, que afecta la vida y las actividades humanas. Y, ¿qué instrumentos utilizan los meteorólogos para realizar los pronósticos? Ah, los meteorólogos recogen datos y utilizan diversos instrumentos para medir. Por ejemplo, un termómetro ambiental que mide la temperatura en un momento determinado. Un higrómetro que mide el grado de humedad del aire. El pluviómetro que mide la cantidad de precipitación que cae en un lugar determinado. El anemómetro que mide la velocidad del viento. El barómetro que mide la presión atmosférica. Y para saber la dirección del viento, utiliza la bileta, que tiene una cruz horizontal con los puntos cardinales. Estos instrumentos están en las centrales meteorológicas. Además, utilizan imágenes de satélites meteorológicos, radares, modelos de pronósticos numéricos y análisis. Los resultados se discuten para determinar si puede haber algún efecto de tiempo atmosférico severo que perjudique a la población. Y en las comunidades en las que viven, nuestros estudiantes, ¿quién hace estos pronósticos? Leí en una publicación del Cenami, llamada Willi, que los sabios de las culturas locales son grandes observadores de la naturaleza, el tiempo y el clima. Ellos pronostican el tiempo sin utilizar instrumentos. Leen los mensajes de la naturaleza, para aplicarlos en sus actividades agrícolas, de ganadería y otras que le permitan mejorar su calidad de vida. ¡Ah! Como el abuelo de Tito. ¡Qué interesante! Un gran sentido de la observación en la dinámica de la naturaleza. Parece mágico. Leer el cielo para saber lo que puede ocurrir con la ganadería y la agricultura. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de la observación de las señales, que pueden ser físicas y biológicas. Las físicas son los avisos que dan la luna, el sol, las estrellas, el viento y las nubes. Les comentaré. ¿Qué observan? La luna. Satélite de nuestro planeta considerado el espejo del sol. Observan sus fases porque éstas influyen en la producción de los cultivos, estimulando la germinación o retrasándola. Ah, si en la luna llena está, ésta se encuentra rodeada de un arco iris, un halo lunar, es un indicador que habrá lluvias, pero que se retrasará. También observan el sol, que es una estrella y fuente de energía de la Tierra. Si hay un arco iris rodeando al sol, saben que ya viene la lluvia. Observan también las constelaciones, su brillo, cuando aparecen, sus movimientos y desaparición. A partir de ellos se predicen heladas, frecuencia e intensidad de lluvias y sequías. También perciben la dirección, intensidad del viento. La presencia de aire bien claro y cristalino predice que en el año va a haber poco o nada de lluvia y sequías prolongadas. Ah, y claro, las nubes cuando están cargadas de oscuras, lloverá fuertemente. También consideran las señas biológicas, los avisos que dan las plantas y los animales sobre lo que ocurrirá con el tiempo y el clima. Las plantas, al estar fijas, pueden advertir los cambios. Por ejemplo, si el algarrobo florece de manera vigorosa en octubre, será un buen año para la siembra. O si el brote de yemas de la papa ocurre en el mes de julio, estamos en un año agrícola adelantado. Los animales perciben los cambios del tiempo. Las aves, sapos, insectos, zorros y otros. Las hormigas, cuando esperan tiempos lluviosos, aumentan su actividad y marchan en línea recta. El chihuaco es el que más se alegra con las lluvias cuando canta, es seguro que lloverá. Erika, estimados estudiantes, y entonces, ¿cuáles son los aportes de la meteorología y de los yachachis al pronóstico del tiempo atmosférico? A ver, de todo lo dialogado nos damos cuenta que los yachachis y otros sabios de distintas comunidades nos brindan su conocimiento producto de su experiencia en la observación de las señales, tanto físicas, astronómicas y biológicas, y su interpretación. Ellos observan los cambios del ciclo del agua, el suelo, la flora, la fauna de la región que les permite pronosticar el tiempo atmosférico, para cada día tomar decisiones en beneficio de la agricultura y la ganadería. Los meteorólogos aportan el conocimiento científico, el uso de la tecnología para la observación, registro y análisis de la información que recogerán, y una sistematización que le permite ser parte de una organización mundial de meteorología que monitorea el tiempo y el clima del planeta. Me parece que este trabajo que ahora realizan en conjunto, permitirá compartir conocimientos para desarrollar acciones de prevención, mitigación, preparación y respuesta en un sistema de alerta de riesgo, en especial por el cambio climático que se va advirtiendo. Esta acción conjunta se realiza para evitar las pérdidas de vidas humanas, riesgos de inundaciones, lluvias extremas, deslaves. También planear siembras y ubicar zonas que produzcan mejores cosechas y que en consecuencia mejore la ganadería y otras actividades productivas. Además, se pueden generar otras formas de energía, como la eólica, hidráulica, etc. ¡Ah! También es importante para determinar el tráfico aéreo. Estimados estudiantes, sobre la base de lo que acabas de escuchar, con ayuda de un familiar, organizen un listado las ideas principales que has anotado. ¿Cómo van? Les damos un tiempito más. Bien. Compartan con su familiar las ideas del listado. Ahora van a contrastar las ideas de su listado con las respuestas que elaboraron antes de conocer. ¿Cómo los yachachis y meteorólogos aportan en el pronóstico del tiempo? ¿Terminaron? Continúen. Muy bien. Bien. Ahora, a elaborar las conclusiones. Para elaborar las conclusiones hay que tomar en cuenta la pregunta ¿Cómo los yachachis y meteorólogos aportan en el pronóstico del tiempo? Las ideas y las palabras claves que anotaste. También, experiencias y o conocimientos de la utilización de instrumentos meteorológicos o sede de algún centro meteorológico convencional en tu comunidad. Experiencias y o conocimientos en la observación de señas para el pronóstico del tiempo en tu comunidad. Luego, representarás en un gráfico las conclusiones. Será genial ver cómo tus conclusiones se visualizan en este gráfico. Te darás cuenta de lo que aprendiste. Y valorarás tu conocimiento y el de tus ancestros para el pronóstico del tiempo atmosférico. Estimados estudiantes, en la compañía de tu familia, luego de haber terminado el programa de radio, te invitamos a realizar las siguientes actividades que te permitirán aplicar lo aprendido. Los estudiantes del primer grado observarán el paisaje de la comunidad donde viven e identificarán los elementos utilizados para realizar el pronóstico del tiempo atmosférico. Temperatura, humedad, vientos y precipitaciones y luego difujarán en una hoja. Los estudiantes del segundo grado observarán el paisaje de la comunidad donde viven e identificarán los elementos utilizados para realizar el pronóstico del tiempo atmosférico. Temperatura, humedad, vientos y precipitaciones y los beneficios del pronóstico del tiempo atmosférico en tu comunidad y luego lo dibujarán en una hoja. Estimados estudiantes, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Muy contentas de haber compartido estos aprendizajes contigo. ¡Gracias, estimados estudiantes y familias! ¡Nos encontramos la próxima semana! Quiero recordarles que si sus hijas o hijos son testigos o víctimas de violencia, como el bullying o ciberacoso, pueden reportar estos casos de manera confidencial en la plataforma CICB a través de los siguientes canales. La línea gratuita 0800 76 888 que cuenta con especialistas de convivencia escolar quechua hablantes, la web www.cicb.p, el WhatsApp 991 410 000 o ingresar a la aplicación móvil CICB disponible en Android. Luego de realizar el reporte, se activan los protocolos de atención de casos de violencia con el objetivo de frenar la violencia, brindar protección a las personas involucradas y reestablecer la convivencia. Además, te entregaremos un código de registro del reporte para que puedas conocer las acciones realizadas sobre el caso reportado. Con el apoyo de UNICEF. Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero